¡Mi amor! ¡Hola, mi amigo! ¡Quién me encontré! ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Y hoy les voy a tener un vlog. Me los voy a llevar conmigo todo el día. Así que acompáñame. Aquí están mis perritos. Estamos en mi casa de Miami. Así que... ¡Ay, la luz qué fea! ¡Ah! ¡Miren qué lindas las flores! ¿Estas flores las trajeron o en nata? ¡Ay, qué linda! Como estamos en Navidad, más o menos. La luz no me ayuda mucho aquí. Ahora voy a desayunar algo. Bueno, es súper tarde. Así que no sé si es que voy a desayunar, si es que voy a almorzar. Vamos a ver qué es lo que me van a dar de comida. ¡Ay, estos pelos! ¿Ustedes saben que se entusa a la cama? ¿Uno quiere trabajar? ¡Las atrapé! Son las causantes de que yo engorde. ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo hambre! ¿Te quiere comer? Cualquier cosa. Es que estoy tarde porque no estoy ni para desayuno, ni para almuerzo, ¿verdad? No es como tarde. Quédense ahí ustedes. Espérense. Hoy tengo un día súper, súper agitado y por eso decidí traérmelos conmigo porque yo quiero hacer tantas cosas, pero en verdad yo no creo que todo lo que yo quiero hacer lo pueda hacer. Miren a mis perritos, miren. Ahí hay dos de ellos. Romeo José y Napoleón Mariano. ¿Dónde estará Bruno Cecilio? ¿Quieren salir? Sacan un ratito. Bye. Ellos se portan muy bien. Ellos hasta dicen cuando quieren hacer pipí o algo. ¡Ay, la luz aquí está fatal! Espérense. Quédense ahí. Miren a quién tenemos por acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cochita más linda! Y bueno, como les contaba, hoy me tengo que ir de tienda. Hoy quiero ir al esteticista porque me quiero hacer un facial. Me quiero depilar. Me tengo que tomar fotos. Y tengo que hacer videos para YouTube. ¿Ustedes creen que el día me dé? Pero bueno, ustedes me van a estar acompañando en todo mi recorrido. Son como las once y pico de la mañana y no he desayunado, no he almorzado, nada. No he hecho nada con mi vida. Pero bueno, dormí. Que sí necesitaba dormir. Lleva una semana súper, súper agitada allá en Boston. Miren estos dos. ¿Se ven ahí? No se ven. ¡Napoleo Mariano! Miren por acá, Lorca. ¡Lorca! ¡Hola, mi amor! Todos mis pajaritos, mis amores, casi todos han sido rescatados de abusos, de circos y cosas así. Y desafortunadamente en estos lugares les cortan las alitas y este tipo de cosas. Y entonces no se pueden dar en libertad. Pero bueno, aquí están con mucho amor en esta casa. Aquí tenemos a Cuba. ¡Cuba, ven a saludar, mi amor! ¡Ay, mi amor, qué linda! Y miren estas otras dos. Por acá tenemos a Luciano. No sé si se va a dejar ver. Están adentro de sus aulas. ¡Ay, míralo por allá! Están adentro de sus aulas. Les voy a enseñar algo que es súper, súper, súper íntimo mío. Y bueno, yo creo que se los he comentado antes. Mi mamá y mi papá no siempre tenían el tiempo para poder llevarme a la iglesia. Y yo he sido siempre muy, muy devota de la iglesia y sobre todo del rosario. Entonces, mi papá ingeniosamente dijo pues yo te voy a construir una capilla. Y así fue. Me construyeron una capilla acá y hasta vino el Padre y la bendijo y todo. Espero encontrar alguna fotito de ese día y poder insertarla por el videíto. Pero bueno, es una capilla bien sencilla. Es bien chiquitica. Y nada, ahí... Ahí tengo una crucecita. Tengo un lugar para poder rezar. Estoy abriendo. Es aquí. Es aquí, no sé si pueden ver la cruz. Ahí están mis santos. Por aquí tengo una cruz. Esta cruz que está acá, la compré en Costa Rica. Es hecha de cuero. Estoy tratando de abrir la puerta para que puedan ver todo. Espérense, quédense ahí. Dios mío, está bien cerradito esto. Entonces, miren. Aquí tengo a todas las vírgenes. Ustedes saben que yo soy católica. Aquí tengo un crucifijo. Este es el crucifijo que les dije que es hecho en cuero. Y lo traje de Costa Rica. Aquí están las cenizas de mi perro Beethoven. Este es un lugar súper que es sagrado para mí. A mí me gusta venir muchísimo. Cuando vivía aquí, venía todos los días y hacía Rosario. Y ahora que solamente vengo de vacaciones a Miami, pues vengo lo más... Vengo el tiempo que pueda, ¿no? Pero siempre trato de venir. Y bueno, ya mi desayuno está. Así que a comer. Como les dije, iba a comer huevitos. Miren, pancito. Jugo. Por aquí está mi café con leche. Me encanta esto. Hace como que yo tomo más leche o más café o más lo que sea. Mi tacita y mi azucarera. Miren qué graciosa está la azucarera adentro. Es como en pedacitos, así como en bloquecitos. Miren. Vamos a comer. ¡Puchi! Llegó, Puchi. ¿Qué te estás grabando? Estoy haciendo un vlog de nuestro día. Ya que va a ser tan largo, vamos a aprovechar. Un beso, mi amor. Adivinen qué. Se me olvidó echarle el azúcar. Ay, Dios mío. Miren qué graciosas estas azúcares. Vienen como en unas tablitas. Ay, ay, qué se puede ver. Bueno, finalmente. Ya pude echarle el azúcar al café. Ahora sí, porque el primer trago fue un trago amargo. Salud, mis amores. Alguien quiere ser papá. Miren esto. Esa es mi hijo. Ay, Dios mío, Bruno Cecilio. Oye, pero tú sabes que tú le estás dando sin querer queriendo un tour de tu casa. Mira quién está por allá. Mi abuela, muy linda. Mima. ¿De quién es ese cuadro? A ver, ¿cuántos de ustedes saben de pintura? Escríbeme en los comentarios de quién es ese cuadro que está ahí. Ay, sí. Y dale, que hoy vas a manejar tú tu carro. ¿Este? ¿Este? Ey, te equivocaste. Dale, monta. Es muy grande. Monta, dale. ¿Te imaginas cuando yo tenga como ocho hijos yo no tengo en ese carro? Dale, bobo, que tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, ya estamos en el carro y nuestra primera parada es para comprar ropita. Tengo unas fotos y, bueno, desafortunadamente no traje toda mi ropa de Boston y casi toda la ropa que tengo aquí en mi casa de Miami, pues ya yo la he usado anteriormente. Y no es que yo no la repita, yo sí la repito, pero cuando son fotos y cosas así que quiero para algún proyecto, puchi, maneja mejor, pues entonces sí, me tengo que comprar ropita. Les cuento que pensé encontrar muchas más cosas en Zara, pero de todos los cambios que necesitaba, solamente encontré dos, así que vamos a hacer. Esto se ve interesante, vamos a ver qué hay. Bueno, no encontré nada en la tienda anterior, creo que me voy a ir a Victoria's Secret. Quizás encuentre un cambio así como deportivo bonito, vamos a ver. Bueno, en Victoria's Secret sí tuvimos suerte y encontré varias cositas. Miren cómo me llaman los chistes. Y ya llegamos a casita, ¡tarán! Sí tuve que pasar por Saks Fifth Avenue, yo no quería pasar, pero bueno, imagínense, yo no encontraba nada en el mall. Y ahora vengo para casita porque me van a maquillar, me van a peinar, pero como les dije, tengo unas fotos. Así que quédense ahí. Y aquí ya estoy sentada en este lugarcito que siempre es el que utilizamos, porque bueno, aquí tengo el espejo. Como pueden ver, hay un espejo. Y siempre trato de ponerme este tipo de batica, como pueden ver, abiertica, porque así cuando me maquillan y cuando me peinan, pues no me lo destruyo. Porque ustedes saben que si tengo puesto un t-shirt o algo así, me lo tengo que sacar por arriba. Y bueno, fatal. Ya me están maquillando y miren esto aquí, ustedes lo pueden ver. Juan Carlos me hizo un chillón con el trípode de la cámara. Y ahora están viendo aquí cómo lo van a cubrir. Puchi, ¿tienes algo que decir sobre lo que me hiciste? Pues sin querer. Miren cómo voy quedando. Ay, me encanta así tener una mata de pelo. Ojalá. Me falta, ahora mismo me falta. Highline, blush, lipstick y pestaña. ¿Qué tal? No pagamos, el cable que vino. ¿Qué tal? Mi amor, ¿cómo quedó tu princesa, mi Puchito? Ya lo dijiste tú, una princesa. A ver, no te amo, no te amo. Beautiful. Mis amores, y nos vamos corriendo, corriendo. Estoy súper tarde. Miren a Puchi con mi maleta de maquillaje. Nos estamos yendo hasta por la retaguardia de la casa. Por una esquina. Miren esto. Parezco un muñecolata. Mira, mis amores, y hemos llegado, pero como siempre, yo estoy tarde en todo. Por aquí tenemos a Mago. Ajá, ya vamos a comenzar. Que me va a estar haciendo unas fotos mágicas, como su nombre. Y también tenemos a Henry. Yes. Los dos productos venezolanos. ¡Woohoo! Vamos a ver a la derecha y nos deje ahí para la derecha. ¡Ah, para la derecha! Ya que. Bueno, nada, quédense ahí. Mi amores, y muchísimo trabajo y con un poco de calor, porque esta cosa metálica me está matando, pero aquí voy. Seguimos. Todavía me faltan varios cambios, así que quédate ahí. ¡Suscríbete! 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 Mi amor, y la mínima que yo me encontré. Estamos tomando los fotitos que también van a estar saliendo, pero bueno, ahora vamos a seguir dando unas vueltecitas. Estas fueron preciosas. Y como no ha coge esta mujer tan bella. Miren qué bella está. Yo estoy como una loca hoy. Mentira, miren qué linda. Miren que le da la vuelta a Katie. ¡Está preciosa! Ella es un amor Tiene que estar súper pendiente porque ya se vienen nuestros videitos En nuestros canales Dale like a este vlog que está fuerte Como estoy por ver Katie es una buena amiga que me está apoyando aquí Me está diciendo, pasa por aquí, pasa por allá Y el otro se va a poder, el vlog de Camila Ay que malo Oye como los extrañamos, no fueron para la presentación de Melo Igual que está pasando aquí Nosotros no estábamos en corazón y estoqueando Que buena metiche, la que nadie invitó, la que nadie invitó Mira nosotros estuvimos estoqueando a todo el mundo que estaba en la presentación ahí ¿Qué pusieron ahora? Corre Y hasta vimos la parte cuando la muchacha tenía el Instagram haciendo el vivo Y dijimos, vamos a ver el video Y Osa dice, no lo preste, no lo preste, no lo preste Lo dejaron en esa No, pero estuvo genial, pero si hicieron falta No, me hicieron muchísima falta, pero ya lo tenemos aquí Y me voy a vengar ahora Ya no sea más para vosotros, se acabó vosotros, nos vemos Me lo voy a secuestrar Nos vemos vosotros Oye y se la han pasado conmigo de verdad el día entero, miren ya estoy destruida, creo que eres mi vida Desde noche, 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 vamos a comer Y les voy a estar mostrando todo, todo lo que me voy a comer Ustedes saben que lo comen mucho Miren esto que es rico Una tartara, tarapán Miren que es rico Es un algodón de azúcar, de abajo hay una carnita ¿Qué? ¡Yummy, yummy! Es un algodón de azúcar Miren mi trago que es rico Es un mojito con muy, muy poquito alcohol Y tiene una paletita Uy, no quita La paletita es de azúcar, creo Miren estos rolls que acaban de llegar Ay Dios mío ¿Qué vamos a hacer nosotros con tanta comida? Por aquí está cero maíz Ustedes no se imaginan lo que hay aquí No se imaginan Pero ella lo está preparando para eso Empiecen, empiecen a comentar allá abajo ¿Qué ustedes creen que hay aquí? Para, 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 para Dice Miren, déjenme enfocar Helado con... Helado? Con gelado ahí, sí Chocolate con helado Dice Calorías Y un muñequito como pensando Azúcar Un muñequito con un cíper en la boca Carbohidrato El pobre mono ahí tapándose los oídos Chavo el sodio Una careca así como pilla Y proteína Ajá Y dice Un pedacito de humor Dos cucharaditas De disfrutes Tres cups o actitud positiva Y una copa de mucho trabajo en equipo y pasión Ya Ay Dios mío, ustedes no se imaginan lo que hay aquí, lo bueno que es Cuchi, ¿puedes aguantarme aquí? Miren, aquí tenemos suspiro Ven, déjenme probarlo Es meter hasta abajo, mi amor Porque está demasiado bueno Dale Es igual que por veli, lo que trae son tres o cuatro pedazos Ay Dios mío, miren todo esto Mil calorías en una cuchara Mil calorías Y ya salimos del restaurante No se pueden imaginar la cantidad de cosas que hemos comido Bueno, si se lo pueden imaginar porque se las mostré todas aquí en la cámara Esta luz Soy Casper Fíjense, aquí estoy mejor, ¿no? Sí, aquí estoy mejor Y nada, aquí vamos para la casita Mi poche linda, querida Ya nos falta poco para que se acabe el día Pero no, hace falta como 50 mil horas más para el día Mis amores, y ahora sí, ya llegué a casita Y nada, miren este moño que me hice ahora para lavarme la carita Los he tenido el día entero conmigo Espero lo hayan disfrutado mucho Y si es así, me dejen ahí abajo en los comentarios Si quieren más videos así como este Que los llevo a pasear conmigo Y se pasan el día entero conmigo Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso No se te olvide suscribirte Oye, ya llegaste al final de este video Dale, suscríbete Te voy a esperar por última vez Y color en colorado El mundo de Camila por hoy Se ha acabado